Acá para te buscar, amén, un paraguas, una sombrilla, como quieras llamarle, amén, pero ¿cuántos se están preparando para el acontecimiento que ha de suceder? ¿Cuántos están preparados? Aleluya, porque se está pronosticando de que Cristo viene y va a venir a una iglesia que ha sido lavada con su sangre resuelva. Aleluya, aleluya, es simple y sencillo, mi amado, simple y sencillo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? El pueblo de Jehová tiene que haber creído en el anuncio de Cristo, aleluya, que él se iba, es mi texto favorito y se lo digo, mira, y se lo voy a seguir repitiendo, mis amados, porque es, aleluya, es una promesa de Cristo. Él dijo, me voy a qué, a preparar morada. Luis, que fue una palabra grande, amén, cuando alguien, yo me recuerdo que los tiempos, amén, en Puerto Rico, y esto se está viendo mucho últimamente, en Puerto Rico, ya que las cosas allá no están tan buenas, mucha gente se traslada a Estados Unidos, entonces se viene el padre adelante y dice, voy a qué, a buscar trabajo y a buscar una casa para traerme a mi familia. Y entonces Jesús dijo, yo voy a preparar morada para traer mi gracia que ha sido lavada de mi sangre. Y nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor, ¿sí? No dejarnos engañar, no dejarnos engañar por nadie, mi amado, creer en esta palabra del Señor, creer verdaderamente en la palabra del Señor. Esta, fíjate, Isaías, en el Antiguo Testamento, amén, profetizaba lo que había de acontecer, aleluya, en el Nuevo Testamento con Jesucristo. ¿Sí? Porque esto fue Isaías hablando de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que iba, amén, a acontecer. Ya esto había sido dicho antemano, amén, había sido dicho antemano por los profetas, entonces tenía que venir el qué, el cumplimiento a esa profecía. Pero hay profecías por ahí que no tienen cumplimiento, no tienen fundamento, amén, no tienen nada, porque no están basadas en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? No están basadas en la palabra de Dios. Y les voy a meter duro a esos profetas, esos diabajas, ¿sí? Les voy a meter duro, sí. Acabó el pan de piquito, como dicen en Puerto Rico. Dando dos patas ahí, aquí en la Ucica no mandan, aquí manda Jehová, amén. ¿Sí? Aquí se hace como el Espíritu diga, amén. ¿Quieres profecía? Ponte a buscar, mira, yo compartía con un pastor ayer en la boda, porque aquella boda, aquello se volvió un canto de cielo, allí eso estaba tremendo. Y compartía con un pastor. El pastor me decía lo mismo que yo le estaba predicando a la iglesia. La gente procesa mejor una palabra de hombre que la palabra de Dios. ¿Sí? Porque a veces andamos siguiendo gente, aleluya, que lo que están predicando es pura fantasía, pero la palabra de Dios no es fantasía, la palabra de Dios es cumplimiento a nuestra vida. Amén. Es la diferencia. La palabra de Dios no es fantasía, ni es juego de, amén, de, de, hay, yo, como dicen, la palabra de Dios es cumplimiento a la vida del hombre. Entonces, aquí es donde tenemos que meternos, aquí es donde tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. Si alguien te dice que por allá está Cristo, para allá ni vive. ¿Sí? Porque es que la palabra, mira, por eso es que quiero meter a la iglesia, la quiero, amén, meterla a la palabra. Dime Dios. ¿Sí? El hombre está en los últimos días. Don Giyabi la dijo, mira, ese avión no interrumpe, ese avión confirma que la venida de Cristo está cerca. ¿Sí, mi amado? Pero nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios, tenemos que creer verdaderamente, amén, en Jesucristo, ser lavado, amén. Si, mira, no te pongas triste, si tú no has dado ese paso de fe, porque el Salvador está aquí, tú que estás oyendo a través, amén, de la página de Facebook Live Lens, aleluya. Mira, si tú no has dado ese paso de fe, aleluya, este es el momento, este es el momento, Cristo te está dando una oportunidad nueva para que tú puedas, aleluya, empezar de nuevo, aleluya, y esperar esas progresas de Cristo. No hay nada más lindo, aleluya, que esperar en el Señor, porque mira, en el mundo, en el mundo, nada podemos hacer, ¿sí? En el mundo nada podemos hacer, quizá lo que podemos es hundirnos más, aleluya. Mira, cuando uno cae en un pantano, cuando uno cae en un pantano y tú tratas de salvarte tú mismo, lo que hace es hundirte más. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que te hundes más, ¿sí? Te hundes más. Entonces, ¿tienes que esperar qué? Que una mano amiga venga y te levante y te saque de ahí, amén. Esa mano amiga se llama Cristo Jesús, el que vino a levantar al hombre, amén, de la mala manera que llevaba de vivir. Ayer yo me gozaba, porque le dieron una participación a un hombre, que empezaron a cantar un coro y decía, ¿dónde estaría yo? Él decía el coro, se me olvida. Y le dieron al hombre, ¿y dónde tú estarías si Cristo no había estado por ti? Y él dijo, bueno, yo estaría quizás con tres gangas, con la de mosquitos, con la de mosca y con la de mime. Dijo el muchacho, ¿sí? Porque si Cristo no había venido a la vida de él, él estuviera, amén, con las esquinas, aleluya, ahí tirado. Pero Cristo vino, aleluya, a romper todos esos yugos que atan al hombre los vicios, aleluya, la petición. Porque el diablo vino a matar, a robar, a destruir, a esclavizar al hombre, al pecado, amén. Si, mire, no solamente, no solamente, mi alma, alaba el que vive para siempre, por drogas, amén, el diablo atan al hombre, en los vicios del alcohol, en todas estas cosas, aleluya, que arrastren al hombre, porque Satanás no vino, amén, a dar nada bueno, nada bueno que, amén, nada bueno que le surge al hombre, viene de Satanás, lo bueno de que le surge al hombre, viene de parte de Dios, Satanás, aleluya, cuando te mira a ti, ve la creación de Dios. Y si hay algo que el odia es a nosotros. Entonces nosotros caemos en el jueguito de Satanás, pero Cristo vino, aleluya, a desatar todas esos yugos, amén, del diablo, que atan al hombre. Sí, dice, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, sobre nosotros, amén, se ha manifestado porque le creemos y le esperamos, aleluya, y dejamos, amén, que en el momento de Dios, sea que Dios procese nuestra vida, sea el momento de Dios, que Dios llegue en ese momento, aleluya, y coja la enfermedad y le esticule, y se la lleve, aleluya. Mientras tanto hay que vivir esperanzado, amén, de que la palabra de Dios está ferviente, de que la promesa de Dios está ferviente, aleluya, porque aquí la palabra dice que llegó justamente con él a la cruz del Calvario nuestras enfermedades. Entonces, a veces, cuando nosotros oramos, si no estudiamos la palabra, no tenemos base bíblica para poder orar y pedirle a Dios. Entonces, Dios no se le olvida las cosas ni el sordo, aquí está escrito, y en colorado que está escrito, amén. Entonces, tú dices, Dios mío, Jesús, tú llevaste mis enfermedades a la cruz del Calvario, allí tú las llevaste, amén, y pagaste a precio de sangre. Yo reclamo mis pulmones nuevos, yo declaro, amén, que la diabetes se va de este cuerpo, yo declaro, amén, que toda enfermedad que ha, amén, que afecte a este cuerpo, tú llevaste estas enfermedades a la cruz del Calvario. Y pagaste por ellas. Entonces, si Cristo pagó por ellas, nosotros tenemos que creer en el momento de Jehová, que el brazo de Jehová se manifieste sobre nuestra vida. Pero hay algo, para que el brazo de Jehová se manifieste en la vida de nosotros. La parte dura. Y la parte dura, porque muchos queremos bendición de parte de Dios. Muchos queremos, aleluya, que Dios, amén, haga milagros y prodigios, amén, pero ¿qué nosotros hacemos? Nosotros verdaderamente estamos buscando de que ese cumplimiento de la vida de nosotros, amén, estamos procurándolo, se cumple la vida de nosotros. Mi alma adora el que vive para siempre. ¿Sí? De que verdaderamente nosotros estamos pagando un precio, amén, para que esa, aleluya, sanidad, para que esa, aleluya, limpieza corporal llegue a nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Porque esta, la Biblia dice que, amén, que, que, los milagros de Jesucristo, amén, que Jesús hizo, nosotros haríamos milagros más grandes que, que los que Jesús hizo. Yo eso lo creo. Y hoy en día estamos viendo, amén, que estas cosas han desaparecido, mi hermano. Han desaparecido los milagros adentro de la iglesia. ¿Sí? Ya no se venían como antes. ¿Sí? Ya había gente que Dios usaba, amén, que la gente eran sanos al instante. Gente, aleluya, que que tenían sida, Dios los sanaba. Iban al doctor y venían y identificaban que el sida había desaparecido, que el cáncer había desaparecido. Yo creo que en la sangre de Cristo hay poder. La Biblia dice que ella lo cambia. Ella, ella es presente hoy. Aleluya. Y todos los siglos, ella lo cambia. San Chile, Dios más, Señor. Dios no cambia. Dios no es mentiroso. Él no es hijo de hombre para que mienta. Aleluya. Maravilloso. Yo recuerdo cuántas manifestaciones había, amén, dentro de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo manifestándose dentro de la iglesia. ¿Y qué ha pasado esto en estos días? Que se han pescado dentro de la iglesia los dones del Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué? Porque es que se ha convertido adentro de la iglesia una rutina. Entonces, cuando se convierte en una rutina, amén, ya no hay espacio para el Espíritu Santo. Aleluya. Poder manifestarse para que el Espíritu Santo tome control. Ya lo queremos tener controlado. Esto es serio, mis hermanos. Esto no es solamente para la Iglesia Universal de Jesucristo. Si nosotros queremos ver a Dios obrando, tenemos que dejar, aleluya, darle riendas sueltas al Espíritu Santo para que Él haga, amén, como Él quiera dentro de la iglesia. Yo me recuerdo que los tiempos de antes empezaban los cultos y se trabajaban todos los días. Y se daban cultos todos los días. Y todos los días llegaba la gente a la iglesia. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Usted me está entendiendo lo que quiera? ¿El punto a que quiero llegar? Mi amado, mire, Dios, amén, no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Y me cuentan a mí, porque esos tiempos son más atrás de los que yo vivía, ¿verdad? Me cuenta mi madre que en los tiempos, en Puerto Rico antes no habían las carreteras que hay ahora, caray, autopista, y tú llegas de un lado al otro rápido, pero antes se transitaba por los montes y por callejones y caminos. Y dicen que se caminaba horas para llegar a un culto. Pero esa gente llegaba en una disposición a ese culto. No llegaban a la disposición de ese culto de que, amén, tenían como coquinas en las rodillas, se tiraban y ya que habían parado. No, esa gente iban a buscar, a esperar algo, a entrar a otra dimensión, a buscar a que Dios se moviera en la vida de ellos. ¿Qué es la diferencia de los tiempos? Por eso es que la Biblia dice, fíjate, este texto, hay gente que lo traslade a otra que dice, paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua. No estoy hablando de doctrinas ninguna. Cuando dice, paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua, pensé el buen camino. Vamos a buscar esa senda antigua que dejamos atrás, donde Dios se movía, donde veíamos el poder de Dios palpable en nuestras vidas. Donde el que llegaba a cojo salía derechito. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Cristo. La iglesia ha dejado de depender de Dios. Es lo que viene pasando. La iglesia ha dejado de depender de Dios. Aleluya. Ya la iglesia, cuando hablo de iglesia, hablo del cuerpo común. Aleluya. Ha dejado de depender de Dios. Entonces ha empezado a depender del hombre. Ha empezado a depender, aleluya, de lo que el gobierno le pueda dar. Ha empezado a depender de un plan médico. Que no está malo. No digas ahora que yo estoy predicando en contra del plan médico. Y esto que va y aparece Blue Cross, Blue Shoe y toda esa gente por allá. Ven y me caen arriba. Pero yo creo en un Cristo que, ven que sana. Yo creo en un Cristo que cuando los médicos del Cooper y del Belto aquí terminan y dicen, ya yo no puedo. Ahí es que entra Dios. Ahí es que entra papá. Cuando el hombre dice, ya termina y yo te voy a decir, ¿quién te mandó a poner la mano? Y quien te mandó a poner la mano. Ya termina, no puedo hacerme ir. Y yo acá arriba, entonces deja, deja lo que es el coco que hay que yo lo que hago así. Ya yo transformé y hice el nuevo, puse hígado nuevo, puse corazón nuevo. Puse el mismo nuevo, puse el pulmón nuevo. Aleluya. Se va el colesterol, se va la alta presión, mi amado. Cuando la iglesia verdaderamente llega a una disposición, aleluya, a buscar de Dios. Cuando se entra, amén, por esos atrios, amén, en busca, aleluya, de una bendición nueva. Entrar por los atrios de la casa con acción de alabanza, aleluya. Y al pastor es el que vive para siempre. Amén. Sí. Luis, se mueve Dios. Se mueve la mano de Dios en su palabra y viva. Y todo es posible si puedes creer. Amén. Sí. Entonces hay otra enfermedad que, tras que estás agobiado, hay otra enfermedad mental también que se apodera de la persona. Vive Dios. Y se llama la duda. Gloria a Dios. Entonces, el hombre empieza a dudar si Dios puede o no puede. Entonces pone entredicho a lo que Dios puede hacer o no puede hacer. Vive Dios. Sí. Entonces pone entredicho a lo que Dios puede hacer. Mire, si el pueblo de Dios se pusiera, amén, con la misma expectativa que cuando aquella gente cogieron a aquel hombre en el lecho. Y como no había espacio para meterlo en aquella casa, ellos dijeron, no, no, espérate, nosotros tenemos que caer de ahí. De una manera u otra, nosotros vamos a caer. Ellos lo miraron en el obstáculo que había, que ya no cabía más nadie. Y no, esa gente cogieron, amén, aquel hombre que estaba postrado en cabo y lo levantaron, hicieron un rollo por la casa y lo tiraron en medio de la sala. Ahora, te voy a decir, te vas a atrever tú a hacer eso, te vas a atrever tú, aleluya, a correr, aleluya, una milla extra, te vas a, aleluya, a atreverte, aleluya, a conquistar, amén, la bendición de Dios, aleluya. Mira, nosotros somos conquistadores, nosotros somos provocadores, ¿sabes qué? A veces nosotros no sabemos las almas que tenemos en las manos, ¿sí? Nosotros podemos provocar a Dios, amén, a que Dios se mueva en el trono de la gloria, amén, y empieza a enviar bendición para acá abajo, aleluya. Si, entonces, si nosotros no provocamos a Dios, amén, a que Dios, porque miren, mis amados, la Biblia, nosotros, amén, no tenemos con qué pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. No tenemos, no tenemos. Por más que yo haga, mira, por más ministerio que yo haga, por más que yo me tire, no tengo con qué pagar por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo único que nosotros podemos darle a Dios es nuestra alabanza, aleluya, porque hay poder en la alabanza del pueblo de Dios. Hay transformación en el árbitre donde estamos, aleluya, en nuestro entorno alrededor, aleluya. Nos olvidamos, entramos a otra dimensión espiritual cuando nosotros nos olvidamos del problema y comenzamos a alabar a Dios, aleluya, y nos olvidamos, nos despojamos, aleluya. Nos vamos a otra dimensión espiritual donde, aleluya, eres tú solamente alabando a Dios y eres tú y Dios ahí en ese instante. Entonces, ahí Dios dice, espérate, que este está sacrificando alabanza. Los muros se van a caer. 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 Se caen, se caen, se caen, se caen. Porque hay poder en la alabanza. El armamento que tenemos en nuestras manos para nosotros a Dios. Tenemos un armamento tremendo. Mira, que ni la nación americana tiene un armamento como el que tiene, amén, el cristiano. Gloria a Dios. Ni la nación americana. La nación americana quizás tiene 10 que valen millones de dólares y todo. Pero esos 10 no pueden hacer nada si Dios no lo permite. Pueden tener lo que tengan, pero si Dios no lo permite, no despegue ese avión. Entonces nosotros tenemos el verdadero armamento, aleluya. Nosotros tenemos el poder de la palabra de Dios. Tenemos el poder, aleluya, de predicar un evangelio de salvación. Un evangelio de liberación. Un evangelio de salvación. De que Cristo viene, aleluya. Y que Cristo salva. Y que Cristo alimenta al hombre. Solamente tenemos que creer, ponernos en las manos del Señor, aleluya. Y dejar, aleluya, la monotomía que ha caído en el pueblo del Señor, aleluya. Tenemos, aleluya, que nosotros empujarnos, aleluya. Porque no quiero decir, aleluya, que ustedes, amén, no se empujan, amén. No me crean que yo estoy diciendo eso, mi amado. Pero estoy hablando, aleluya, de que en el pueblo de Dios tiene que haber una motivación más grande. Para que nosotros podamos ver una manifestación de Dios en la vida de nosotros más grande. Amén. Amén. Entre más tú buscas a Dios y te metes con Dios, más manifestación en tu vida vas a ver. También más obstáculos en tu vida se te van a presentar también. Amén. Aleluya. Sí. Dime Dios. Te alabamos. Una cosa viene con la otra. Aleluya. Sí. Podemos ver en los personajes de la Biblia que Satanás nunca se quedó más limpia. Sí. Dice, amén, pero es que la victoria es de nosotros. Porque cuando nosotros perseveramos, amén, en la palabra de Dios, perseveramos en él. La victoria es rotundamente de nosotros. Sí. Mira, cuando a Daniel se reunieron los atrapas esos, amén, y vinieron, porque es que Daniel oraba. Sí. Se tiraba tres veces al día. A orar, a orar, mi alma adora, a buscar el rostro del Señor. Sí. Entonces se reunieron. Porque es que cuando tú te metes con Dios, entonces Dios te pone, aleluya, te pone gente a tu favor. Dios te pone gracias. Amén. Entonces Dios te da el favor, amén, de él, aleluya. Y vemos la mano de Dios, aleluya, obrando a nuestras vidas. Pero viene oposición también, pueblo de Dios. Tienes que entender eso. Que cuanto más te metas con Dios, te va a levantar oposición en contra tuya. Amén. 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 y engañaron al rey y pasaron una orden y le hicieron firmar y todo que no se podía hacer proceder a esa ley que el que cogieran enviando amén oración amén al rey darío amén y va a estar el pozo de los leones hay que tener los pantalones bien puestos en su sitio dice que daniel y oraba como surgía porque él había confiado en el señor porque aunque se había levantado aleluya persecución él había creído aleluya con dios aleluya que lo iba a libertar de la boca de los leones esto no es que no se vaya a buscar el problema por ahí no porque mucho más dios mandó a paz nos llamó dios amén sí entonces bien lo encontraron sí mira dice que el rey se entristeció porque él sabía lo que había en él sí según dios sabe lo que cada uno de nosotros damos yo sabía lo que había en daniel mi armador el que vive yo sabía lo que había el rey sabía amén que daniel era un hombre recto daniel era un hombre aleluya cumplidor aleluya se entristeció aleluya pero fíjate que nosotros mismos aleluya impartimos fe a los demás sí nosotros podemos impartir fe a los demás porque mira a veces hay alguien enfermo y dice llama a fulano de tal para que venga a orar y dice a fulano de tal a ese que está no 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 entonces cuando cuando el rey darío aleluya cuando firmó el listo que trajeron a daniel aleluya el dios que tú que tú le sirve te ha de librar de que de la boca de los leones porque él impartía fe al rey aleluya ahora nosotros tenemos que impartirle fe a los demás aleluya para que puedan aleluya creer en dios aleluya entonces a través del testimonio de daniel en partida fe al rey el dios que tú le sirve te va de librar de que de la boca de los leones entonces cuando tiraron a daniel allí aleluya dicen que aleluya dios le cerró la boca a los leones y venía quizá daniel se tiene un sueñito allí y hizo los leones de almohada la biblia no lo dice eso soy yo acá no lo digas dice que el pastor lo dijo amén pero es así cuando tú crees en dios aleluya dios te va a dar la victoria los tres jóvenes hebreos mi amado el rey Nabucodonosor quería que le adoraran una estatua que había creado y le dijeron no nosotros no vamos a contaminarnos con esa comida del rey no entonces no vamos a contaminarnos con el mundo porque el pueblo de dios no puede contaminarse con lo que es el mundo aleluya porque el mundo lo que ofrece es perdición y entonces está bien vamos para allá para el nico ese lo calentaron siete veces más de lo que lo acostumbraban a hacer y cuando se asomaron no hay tres allá abajo hay cuatro y uno de ellos tiene apariencia del hijo de los dioses se escucha en medio de la prueba en medio de la candela dios está contigo y dios no te va a dejar aleluya en medio de la candela en medio de la prueba dios está contigo como poderoso gigante mi armadora él levanta aleluya nuestras manos en los momentos difíciles en los momentos de cansancio aleluya ahí aparece dios aleluya a la esencia del hombre porque dios no da carga que nosotros no podamos llevar mi amor recuerden eso vive y creale al señor creale fielmente al señor porque hay poder en la sangre de Cristo así que puestos en pies mis amados y expresa entonces yo también lo que si lo que si conoce los que la 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 el el Gracias.